reuniones. Bueno, yo quiero felicitar y agradecer la actitud proactiva de las personas que realizaron el curso. Sin duda esto es una semilla. Todos hacemos al tránsito y creo que las estadísticas dan justamente que el conductor de motocicleta es el más expuesto y el que provoca los accidentes, digamos, las estadísticas marcan que justamente son los que sufren mayores accidentes. Por lo tanto, creo que entre todos debemos llevar adelante campañas para tratar de que esto no suceda más porque sin duda son vidas que se pierden, pero aparte de eso, digo, también el Estado con los accidentes tiene un costo importantísimo que realmente a veces no se cuantifica, pero es muy importante. Creo que eso a lo mejor se puede destinar a otras menesteres. Bueno, muchas gracias.